Sí, nosotros somos mujeres y disidencias, artistas, que nos empezamos a juntar para poder hacer visible nuestro trabajo, básicamente. Bien, vamos a tener la presentación oficial el día... El día de mañana a partir de las 9 y media en el Zapari, en una conferencia de prensa. Una conferencia de prensa. ¿Cuáles son los objetivos principales de conformar esta asociación? Sí, principalmente poder hacer visible nuestro trabajo, que se respete la ley de Cupo, que hace poco, en diciembre, se llegó a hacer en regla, digamos. Y bueno, tenemos un montón de metas para hacer, como generar nuestros estudios de grabación, viajar al interior, capacitaciones, hay un montón de cosas para hacer. Bien. Además de esta presentación oficial, ¿qué más tenemos para este próximo fin de semana? El sábado viene Celsa Mel Golan, que es una artista internacional y es la ex vicepresidenta del INAMU. Y va a venir a darnos la charla sobre la ley de Cupo, en qué consiste. Y bueno, es muy importante que estemos todos al tanto de esto. Tanto todos los del circuito de bares, de todos los que organizan eventos, porque es algo que se tiene que cumplir. Bien. A partir del sábado también va a haber un primer festival. Sí. El sábado, en la Murga de la Estación, a partir de las 6 de la tarde, vamos a estar ahí haciendo un festival, que es el Festival MUM, que es para recordar fondos. Somos más de 30 artistas, entre escenografía, escenógrafos, técnicos, músicos. Son más de 10 bandas, 3 DJs y de todos los estilos, desde reggae, a rap, a hip hop, a todo. Bien. Aparte de, ¿es afines a música también? ¿Van a conformar la asociación técnicos? ¿Es así o solamente de músicos? Es músicos y todos los que tengan que estén trabajando en la música, digamos. Bien. Bueno, entonces, invitamos a la gente que participe a esta primera vez. Exactamente, los esperamos. A partir de las 6 de la tarde. De las 6 de la tarde, en la Murga de la Estación. La entrada está a 100 pesos, viene con una consumición de bebida refrescante. Va a haber bebidas, va a haber comida, va a haber de todo.